Bueno, pues vámonos inmediatamente a nuestra sección de musicoterapia. ¿Cómo estás, muñeca? Gracias. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Elizabeth. Gracias a ustedes por invitarme a su nueva casa. A nuestra nueva casa. Así, muy padre. Vámonos con la sección de musicoterapia, el tema que es muy importante que les vas a dar a conocer. Sí, yo quiero hablar de la personalidad de los individuos a partir de la música que escuchan. Ándale. O sea, depende de la música que nos gusta, ¿se puede identificar nuestra personalidad? Claro que sí. Mira, muchas veces las personas tendemos a escuchar cierta música. Generalmente, la música que escuchamos es entre los 16 y los 24 años, es la música que nos marca. Entonces, haz de cuenta que, pero toda la vida escuchamos un cierto género de música, ¿sabe? Sí. Entonces, bueno, te comento. Por ejemplo, las personas que escuchan rock y metal, tienden a ser personas, ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, pero tienden a ser personas explosivas, que les gustan las experiencias nuevas. Entonces, haz de cuenta que tienden a ser personas también que pasan de la pasividad a la agresividad. Ah, qué barbaridad. De pronto, entonces, sí, lo malo con ellos es que tienden a ser explosivos. Por otra parte, las personas que escuchan pop son personas con una alta autoestima, son personas que tienen, este, son extrovertidas, son excesivamente responsables. El problema es que no son nada creativas. Y luego, las personas que escuchan música electrónica, música dance, son enérgicos, tienen una vida social muy activa, son risueños, extrovertidos, y ellos tienden a acumular mucho la tensión. Las personas que escuchan blues y jazz son personas creativas, extrovertidas, también con una alta autoestima, espontáneos, pero tienden al desorden. Las personas que escuchan música clásica, por su parte, son personas sensibles, con una alta autoestima, son tranquilos y tienden a ser introvertidos. El rap y el hip hop tienden a ser personas que son violentas, tienden a consumir drogas, son tímidos. El reggae son personas pasivas, relajadas, que les gustan los nuevos amigos, etc. O sea, todo depende de la música que escuchas, es tu personalidad. Aguas con esto. Cuidado, rockeros, que les gusta tanto el rock, la banda y todo lo demás. Fíjate, Chava, que ahorita que lo mencionas, nosotros acostumbramos a crear la personalidad a los niños por parte de la música que les ponemos. Si a un niño le pones y lo acostumbras a que es normal, a que es una música determinada, pero si a un niño lo acostumbras a que le sean muy comuns las pistolas, que sea la venta de drogas. Depende de cómo lo eduques, lo que vea es lo que aprende. Así es. Es lo que aprende. Tu número telefónico. 33-1605-3164. Gracias, mi muñeca, que te vaya muy bien. Felicidades, gracias. Bueno.